Flor y Canto presenta de Guzmán. Pese a vivir en un palacio, se distinguió por cultivar en grado sumo la virtud de la humildad. En 1478 se desempeñó como regidora de su ducado, donde gobernó con singular inteligencia y realizó obras de misericordia. Tuvo la guía espiritual del teólogo Francisco de Silvestre, conocido como ferranense, quien escribió su biografía, donde narra que la vida de Osana estuvo colmada de gracias extraordinarias, invisibles a los ojos de los hombres y que ella mantuvo en total discreción, hasta que se manifestaron los estigmas de la pasión, primero en su cabeza, después en sus manos y en su cuerpo. Murió en Mantua. Después de fallecer, la duquesa Isabel mandó edificar un mausoleo en la catedral de la citada ciudad, donde recibe veneración su cuerpo incorrupto. Asimismo, su confesor reveló que Osana se abría a las heridas interiores no sangrantes que presentaban en su cuerpo los dolores de la pasión. En 1694, Inocencio XII confirmó su culto.